Yo lo primero que quiero daros es la bienvenida a todos a esta escuela y queremos que os sintáis como en vuestra propia casa. Y unas breves palabras de agradecimiento, primero a CiberMadrid, a Madrid Health por organizar este congreso, este primer congreso. Damián, Carlos, muchísimas gracias. Y a todos vuestros equipos, por supuesto al Ayuntamiento de Madrid, a mi amigo Fernando, con el que trato casi todas las semanas, y no solo a Fernando, sino también a Óscar y a todos los equipos que habéis participado aquí, a la Comunidad de Madrid, al INCIBE y a todos los patrocinadores, que sin vosotros este congreso sería imposible. Y para la escuela, el que organizéis este congreso aquí es completamente pertinente. Nosotros, aunque somos una escuela de ingeniería de telecomunicación, hace ya muchos años apostamos por la ingeniería biomédica y creamos el grado en ingeniería biomédica, el máster en ingeniería biomédica, un programa de doctorado, y ahora estamos a punto de crear un máster en neurotecnología. Y tenemos unas líneas de investigación en esas líneas muy fuertes. Y, por supuesto, en ciberseguridad. Tenemos el máster de ciberseguridad compartido con otras escuelas de esta universidad que dirige Víctor. Y lo que hacemos es ir viendo intersecciones entre los distintos ámbitos para ver cómo nuestras tecnologías, vistas desde un modo amplio, se pueden aplicar a temas de alto interés social. Como particularmente el tema de la salud. Entonces, entronca perfectamente el objeto de este congreso con lo que nosotros intentamos hacer desde la escuela. Y desde la escuela lo que intentamos hacer siempre es trabajar con las administraciones públicas y con las empresas. Y en general con todo el sector. Todo el sector que genera una nueva tecnología y buscando los avances y las futuras tecnologías. Ahora mismo con el Ayuntamiento de Madrid hemos lanzado dos laboratorios. El laboratorio de IoT, de Internet de las Cosas, y el laboratorio de 5G. Donde en los dos laboratorios hay una pata muy importante de ciberseguridad. Y lo que vamos a buscar es que venga el sector empresarial a la escuela. Y los sistemas del Ayuntamiento va a estar distribuido por todo Madrid para probar sus servicios, probar productos y ver cómo estas tecnologías van llegando poco a poco al ciudadano. Con el objeto de mejorar su vida. Y nada más, no me quieres tener más. Muchísimas gracias a todos por venir y espero que disfrutéis de la jornada. Muchísimas gracias Manuel. Damián, cuando quieras. Muy buenas. Bueno, me sumo a los agradecimientos a todas las instituciones públicas, privadas, empresas. Porque yo creo que este evento es muy interesante. Entonces, lo primero que me gustaría es... ¿Por qué estamos aquí? Muy típica pregunta filosófica. Porque estamos muy preocupados. O sea, estamos muy preocupados por la ciberseguridad. Además de ser presidente del clúster, pues soy ciso de un banco. Llevo más de 25 años dedicado a este tema. Y hay que preocuparse. Pero rápidamente, desde pequeño me dicen, no, no, menos preocupación y más ocupación. Y es la segunda parte. ¿Cómo pasar de la preocupación a la ocupación? Con dos palabras claves, ¿no? Yo creo que es muy importante el tema de la colaboración. Y esto es un gran ejemplo. En ciberseguridad, cada vez más, no se puede hacer solo. Tiene que estar el ámbito público. Tiene que estar el ámbito privado. Tiene que estar la oferta. Tiene que estar la demanda. Tiene que estar la ciudadanía. Y yo creo que esto es un gran ejemplo. Un gran ejemplo de que estamos todos los stakeholders que son necesarios para que esto funcione. Porque es una cosa, de verdad, creo firmemente, de interés nacional. Está empezando a tener una dimensión con mucha afectación a empresas, a ciudadanos. Y tenemos que, por nuestra parte, como clúster, ser pioneros en articular esta colaboración. Entonces, palabra clave, colaboración. Segunda palabra clave, acción, rápidamente. Hay que hacer proyectos específicos, proyectos materializados y conseguir que todos estos actores funcionemos. Desde CiberMadrid, ¿qué estamos haciendo? Empezar ya a aterrizar. O sea, sabéis que de CiberSugía todo el mundo habla, está muy de moda y tal. Pues no, ya hay que bajar a un segundo nivel de acción. Y esto es un ejemplo. Vamos a empezar a hacer eventos y acciones sectoriales. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio interés, su propia preocupación. El sector de salud tiene su casuística. Y quiero que venga a eventos de este tipo donde proveedores, administración pública, conozca su necesidad y de aquí ojalá se lleven soluciones, ideas. Porque él tiene su problema. Es el famoso que hay de lo mío, ¿no? Todo el mundo habla de su necesidad. Entonces, colaboración y acción ya muy sectorial. Tenemos previsto el próximo año hacer otro evento más potente solo sobre fraude digital, que eso afecta directamente a los ciudadanos. Otro monográfico. Y estamos dando vuelta incluso a hacer un monográfico sobre seguridad en la cadena de suministro o el sector logística. Entonces, de nuevo agradeceros, lanzaros el reto, el reto de colaborar con nosotros, ayudarnos en la acción. Y nada, espero que cumpla el evento todas las expectativas, tanto las nuestras como las de ustedes. Y gracias, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias, Damián. Carlos, por favor. Pues yo también me uno a los agradecimientos muy especialmente y quiero además muy especialmente reconocer a dos personas que están en la sombra, o a tres personas que están en la sombra, una de ellas eres tú, Charo, y luego Carmen, que está allí, y Victoria, que no sé dónde está, pero habéis dedicado vuestra vida a que esto sea un éxito y lo va a ser. Así que muchísimas gracias, por supuesto. Y al ayuntamiento dos cosas. Nos hicisteis nacer. Nosotros ahora tenemos que volar. Lo hablábamos ayer con la directora y lo hemos hablado con Óscar en otros foros. Tenemos que volar. Y volar significa, pues gracias a Damián y a todo su equipazo, podemos hacer, como muy bien decías, Damián, actividades en conjunto. Hoy, como reflexión, disculpad que estoy con fiebre, estoy un poquito pachucho, y no voy ni a usar siquiera el pequeño discurso que tenía preparado. Voy a improvisar, cosa que no me gusta, pero la circunstancia lo pide. Estamos muy contentos de estar con vosotros porque, de verdad, hoy unimos oferta y demanda. Oferta, sois todas las muchísimas empresas y empresarios que estáis respaldando el ámbito de la ciber. Por un lado, ofrecéis, tenéis el conocimiento, tenéis la experiencia, habéis hecho casi de todo en todo tipo de sectores. En nuestra vertical, en la vertical de la salud, tenemos una necesidad, como decía también Damián, enorme. Ha habido grandes casos de ransomware, ha habido grandes ciberataques a hospitales, a aseguradoras, a distribuidoras, a laboratorios, a clínicas. No podemos estar sin hacer nada, evidentemente. Así que tenemos que trabajar. Y lo que queremos hoy, y de nuevo gracias al ayuntamiento y gracias, por supuesto, por recibirnos hoy aquí a todo el equipo de la Politécnica, tenemos que hacer que las cosas ocurran. ¿Y qué significa que las cosas ocurran? Pues una cosa, que hagamos proyectos, público y privados, pero que hagamos proyectos. Y de lo público, yo creo que nos va a hablar ahora Oscar, pero de lo privado, pues estamos aquí los que estamos. Y tenemos que hacer, como decía, que las cosas ocurran. Estaremos encantados de hacer desde nuestra parte y uniendo esfuerzos con Damián y su equipo, que surjan proyectos. Nosotros no aspiremos a grandísimas cosas desde el principio. Mi opinión y mi experiencia es que a veces hay que empezar desde abajo, poquito a poquito, un primer proyecto, un segundo proyecto. Podemos hacer consorcios, podemos hacer cooperaciones, podemos hacer casi que lo que queramos, pero hay que empezar. Y hoy tenemos todas las bases sentadas para que, como decía, ocurran cosas. Así que seamos prácticos, olvidémonos de la teoría, aunque van a estar por aquí ponentes maravillosos y van a hablar de cosas maravillosas. Entonces, seamos emprendedores, seamos capaces de generar proyectos, seamos capaces de ilusionar a los ofertantes y a los demandantes. Por nuestra parte, contar con nosotros para todo lo que queráis, consideréis. Estaremos encantados de brindar nuestro apoyo. De nuevo, muchísimas gracias y, bueno, a trabajar. Muchísimas gracias, Carlos. Pues, Oscar, por favor, cuando quieras. Pues, muy buenos días. Nada, seré muy breve. Manuel, muchas gracias por acogernos en vuestra escuela. Presidentes de Cluster de Ciberseguridad y de E-Health, tanto Damián como Carlos. Fernando de Pablos, compañero de director de la Oficina Digitalización del Ayuntamiento de Madrid. Ignacio, por parte de la Comunidad de Madrid. Juan Díez, por parte del INCIBE. Muchas gracias también por acompañarnos. Y, bueno, también hago extensivo a Charo y a todo el equipo el agradecimiento. También barro un poco para casa y también saludo a la directora general de Economía, que nos acompaña, y a su equipo, a Alejandro Enesco, a Miguel Ángel Martín, bueno, a todo el equipo que nos acompañáis de la dirección general. Bueno, se ha puesto ya, se ha dicho ya, ¿no?, por parte de los presidentes de los dos Cluster. La importancia de la colaboración público-privada. Hoy es un primer ejemplo, ¿no?, este primer congreso de ciberseguridad en Madrid, que reúne a 200 empresas, creo que, bueno, pues es un ejemplo claro de lo que una administración como el Ayuntamiento de Madrid debe acompañar. Vosotros sois los protagonistas. Hay 200 empresas de diferente tamaño que vais a compartir vuestro conocimiento, vuestro talento, un trabajo de excelencia con un objetivo claro, ¿no?, que es el cimentar, el alumbrar proyectos nacionales, internacionales. Me hablabais antes, esa ilusión tenéis y, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid os va a acompañar siempre porque esa es la dirección. Luego, la función de los Cluster, también lo comentábamos en el pequeño café que hemos tenido, ¿no?, el tema de la transparencia, los intereses comunes, la seguridad, el ser nexo de unión entre proveedores y clientes, esa agilidad y rapidez que debe tener la gestión, ser facilitadores, en este caso, de que ocurran cosas. Y, sobre todo, me gustaría resaltar, el otro día lo hablaba con Damian y con Carlos, la vocación de servicio social, de servicio público que tenéis. Es decir, estáis, todos los que formáis parte del Cluster, estáis destinando parte de vuestro tiempo, de vuestro trabajo, a conseguir, al margen de los beneficios privados, lógicamente muy lícitos, también un beneficio social. Y ese es el que aportáis hoy aquí y me gustaría resaltarlo y felicitaros por ello. Luego, también, adicionalmente, el Ayuntamiento de Madrid hace tres años identificó varios sectores estratégicos con los que debíamos acompañar, también lo comentábamos antes, el tema de la ciberseguridad y health, también la logística, también el tratamiento de datos y luego todo lo que tiene que ver con construcción, desarrollo urbano y también la aplicación de las finanzas, la nueva economía. Creemos que esos son siete sectores estratégicos que hay que acompañar, lo estamos haciendo. Ha habido una primera fase, que era la generación de ecosistemas, y ahora, como ha comentado tanto Carlos como Damián, toca entrar en esa segunda fase, que es una gestión orientada a proyectos. Y en ese sentido, dentro de los convenios con los que mutuamente nos acompañamos, pues la gestión va a ser en tres bloques. Una que será la de acompañar a los proyectos que se generen por parte del propio clúster. Un segundo bloque, que será el compartido por los diferentes clúster, un acompañamiento que también en el Ayuntamiento de aquellos proyectos que se generen de una forma compartida dentro de lo que es el ecosistema. Y una tercera parte, que es la parte más de administración, una pequeña parte que también, pues lógicamente, los equipos tienen que tener ese pequeño acompañamiento para que se generen estos proyectos. Y en ese sentido, pues lo tenemos muy claro, y esa gestión por proyectos va a ser una realidad. A mí me gustaría comentar, por un poco enmarcar la jornada, varios datos que me permito compartir. Según el informe de Lloyd del Estado de Ciberseguridad de España en el año 22, los sectores que más invirtieron en ciberseguridad fueron la banca y la energía, con 30 millones de euros. Los que menos, el consumo y la distribución, con medio millón de euros. En España, casi el 50% de las empresas no cuentan con certificaciones de ciberseguridad. Y el 40% continúa sin hacer auditorías de ciberseguridad. Según el INCIBE, y aquí hay un representante del INCIBE, en su informe de gestión del año 22, se produjeron 120.000 incidentes de ciberseguridad, un 9% más que en el año 21. 110.000 afectaron a ciudadanos y empresas, 546.000 a operadores estratégicos, 7.980.000 a la red académica y de investigación. Los incidentes más frecuentes fueron 17.000 en piscing, 14.000 en malware, 450.000 en RAM software, el INCIBE detectó 650 tiendas online de uso fraudulento, también detectó 5.000 incidentes de contenido abusivo. El INCIBE europeo, y ahí de una forma indirecta se refería a Carlos, ha puesto en manifiesto la necesidad acuciante de que las organizaciones sanitarias apliquen protocolos de ciberseguridad. Esto es lo que queremos en Madrid. En Madrid creemos que hay talento, hay formación, hay un hub relevante instalado, y luego hay una capacidad operativa. Y en ese sentido, todos a la una, pues queremos lograr un objetivo, que es que Madrid también sea reconocida por ser capital europea de la ciberseguridad. Y en ese sentido, tanto Damián como Carlos, vamos a ver si entre todos, si entre todo el ecosistema podemos conseguirlo. Y luego, finalmente, sí que me gustaría terminar un poco con la necesidad de acompañaros. El ayuntamiento debe estar donde se detecta una necesidad. Aquí hay una necesidad clara. Los profesionales públicos deben estar en continua relación con las entidades privadas. Fernando y su equipo, que hoy nos acompaña, son un ejemplo claro de ese lenguaje puesto al servicio del sector privado, al servicio del ecosistema, de la universidad, de los centros de investigación. Y en ese sentido, la suma de todos, pues yo creo que nos permitirá conseguir cuatro finalidades, o cuatro objetivos, que es añadir a la aportación de riqueza económica que generáis, ese beneficio social, esa vocación de servicio y ese papel estratégico que jugáis. Y en ese sentido, pues me gustaría agradeceros la jornada, el trabajo que estáis haciendo, el mucho que aún nos queda por hacer y la unión y el nexo que por parte del Ayuntamiento de Madrid siempre encontraréis. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Cedemos la palabra a Fernando. Bueno, ¿sí? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por la presencia de todos vosotros. Enhorabuena al Claste de Ciberseguridad y a Madrid y Health. Bueno, como representante del Ayuntamiento de Madrid y sobre todo en los temas internos, creo que estamos en un sector donde no hace falta explicarlo. La ciberseguridad se ha convertido en un problema absolutamente global, mundial. Algunos dicen que puede ser incluso generador de otra crisis global como fue COVID. Y los ciberdelincuentes están muy atentos a todo esto. Las administraciones públicas estamos especialmente atacadas, como bien lo sabéis, a los riesgos normales que había. Pues COVID ha incrementado el teletrabajo, las herramientas y los sistemas cloud. Y, por supuesto, en una ciudad como estamos en Madrid, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, el 5G y todas las empresas que nos dan servicio. Todas las empresas privadas que nos dan servicio, servicios públicos de Madrid, son atacadas y, por lo tanto, indirectamente o directamente están atacando a Madrid. Luego es un tema absolutamente vital. En ciberseguridad la colaboración es esencial. La colaboración entre todas las administraciones públicas, entre todos los niveles como vemos aquí. La colaboración entre todo el sector privado, la colaboración público-privada es esencial. Lo ha dicho Manuel, compañero y amigo, siempre es un lujo estar en la escuela. Nosotros colaboramos muy activamente con la universidad, con las empresas privadas, en estas iniciativas que hemos abierto del laboratorio de 5G y el laboratorio de IoT para, precisamente, digamos, coordinarnos todo el sector en lo que tiene que ver con el mundo de las telecomunicaciones y IoT y los elementos de ciberseguridad. También hablamos de salud. Claro, los ciberdelincuentes que están activos miran, igual que miran las administraciones públicas, miran el contexto de salud porque es una infraestructura crítica y porque tiene elementos esencialmente críticos en la gestión de datos. Ahora, con la inteligencia artificial, además, todavía es más grave porque nosotros utilizamos la inteligencia artificial para protegernos en tiempo real de los ataques que tengan unos perfiles de riesgo, pero es que los propios ciberdelincuentes están utilizando la inteligencia artificial para atacarnos y aquí estamos hablando de no solo que nos roben una password que la puedes cambiar, estamos hablando de datos biométricos que no son tan fáciles de cambiar. No es necesario existir más, fundamental, la colaboración aquí es esencial, la colaboración entre todos es esencial y ese es el objetivo de este clúster. Por otro lado, y lo ha indicado también Oscar, la ciberseguridad es un sector económico importantísimo, importantísimo para Madrid. Desde la oficina digital nosotros planteamos desde el principio que Madrid tenía que ser una ciudad de infraestructuras, capacidad de cómputo, comunicaciones, 5G, ciberseguridad, logística, atracción de trayecto tecnológico y luego dejar a las empresas que hagáis vuestra actividad en colaboración con nosotros y por eso es muy importante esa fijación de Madrid como clúster y hub en temas también de ciberseguridad. Bueno, pues en este contexto nos vais a encontrar en el ayuntamiento para apoyo y colaboración con todos vosotros con varios objetivos y desde el punto de vista interno es ser un contexto ciberseguro siempre tiene mucho riesgo decir esto porque siempre estamos atentos a que nos pueden atacar en cualquier momento y luego tener un sector como vosotros que es un importante sector económico para Madrid o sea que muchísimas gracias y enhorabuena por el congreso. Muchísimas gracias Fernando. Pues Ignacio por favor. Yo me levanto porque después de un café es imposible que me quedes en la silla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Empiezo con una historia ¿vale? Escrita esta mañana por cierto. En una noche gélida el hospital regional Gran Vía fue sacudido por un ciberataque que paralizó sus sistemas sumiendo a la institución en el caos. La sala de emergencia se quedó a oscuras, los historiales médicos inaccesibles y los pacientes en cuidados intensivos dependían de equipos básicos. Después de una desesperante lucha contra el tiempo un equipo de expertos logró eliminar el ransomware y restaurar parcialmente los sistemas pero la experiencia dejó una cicatriz indeleble sobre la vulnerabilidad de la infraestructura médica ante las amenazas cibernéticas. La ciudad se enfrentó a la cruda realidad de su dependencia tecnológica en el ámbito de la salud subrayando la urgencia de reforzar la ciberseguridad en el sector. Como he dicho la historia es ficticia nadie ha resultado herido y el malo sin embargo sigue siendo el mismo. Abril de 2019 varios hospitales de España sufren un ataque de ransomware que cifró los archivos y los datos de sus sistemas. Mayo de 2020 el gobierno español informó de un ataque de phishing a gran escala dirigido a trabajadores sanitarios del país. Noviembre de 2020 un importante ataque de ransomware afecta a varios hospitales del sistema sanitario español. Diciembre del 21 el hospital de la reina de Ponferrada fue víctima de un ciberataque que le llevó a reconfigurar todo el sistema informático. Enero del 22 ciberataque que tuvo como objetivo todos los centros de salud pública de Baleares. Febrero de 2022 ciberataque en el hospital de Valdebrón. Octubre del 22 todo diría que no aprendemos de nuestros errores pero sigo desde octubre de 2022 aquí tenemos las víctimas fueron el hospital 2 de Maig en Barcelona el Moisés Brogui en San Juan de Espí y el hospital general del Hospitalet y ya el último que es el más reciente diría yo el Hospital Clinic de Barcelona que es un ataque que paralizó el sistema informático del centro y obligó a cancelar 150 operaciones no urgentes y hasta 3.000 chequeos de pacientes. Luego está el área IT porque ese es el área salud pero el ataque bloqueó el acceso a los archivos dentro de los ordenadores de los laboratorios urgencias farmacia del centro y varias clínicas externas creo que esto nos pone en contexto de lo que significa y nos acerca muchísimo más al problema entonces ¿qué pasa? como decía Fernando administraciones y salud ¿por qué? porque la urgencia y la criticidad para recuperar los datos hacen que nosotros administraciones sanidad realicen con más facilidad pues esos pagos que nos exigen y de esta forma pues nos convertimos en los principales sectores atacados los ataques son los los conocemos y eso es lo más interesante de todo pero los que se utilizan en el sector pues todos conocéis el nombre de Ryuk por ejemplo ransomware o ransomware con robo de información previa malware o D2 esos son los tipos de ataques a los que nos enfrentamos y lo más interesante que espero que discutamos hoy es que el 98% de estos ataques tienen un arreglo muy sencillo porque tampoco son técnicamente tan complicados ¿no? pero ya estamos hablando de EDRs de XEDRs o de un servicio de seguridad gestionada pues ¿qué los facilita? pues nada sorprendente lo que comentaba Fernando también ¿no? equipos y dispositivos interconectados 24-7 luego la falta de capacitación el factor humano creo que es importante luego software no actualizado y equipos obsoletos y como crecemos y digitalizamos cada vez nuestras infraestructuras pues mayor superficie de ataque cada día ¿no? con nuevos dispositivos IoT y demás o sea que cada vez nos exponemos más con el auge de la telemedicina pues tres pares de lo mismo ¿no? y bueno hasta aquí ya el sermón ¿vale? y entonces ahora es interesante que digáis y espero que estéis pensando muy bien nos has dicho ¿qué hacemos mal? ahora ¿cómo nos vais a ayudar? pues bueno espero hacerlo en los próximos dos segundos para no quitarle todo el tiempo a Juan de INCIBE pues primero la puesta en marcha desde la Comunidad de Madrid de la Agencia de Ciberseguridad que estamos aprobando en la Asamblea ahora estamos con las enmiendas para una mejor coordinación ante los ciberataques a infraestructuras críticas creo que esto va a ser vital para la Comunidad de Madrid el RITEC de Ciberseguridad que impulsará en Madrid la puesta en marcha gracias al INCIBE aprovecho un centro de que promueva el desarrollo y utilización de soluciones digitales en toda la cadena de valor del sector salud aquí lo que vamos a hacer es un banco de ensayos para que las pymes vengan a aprobar pues sus dispositivos nuevos dispositivos IOT y demás y luego también habrá formaciones específicas y una gran capa de sensibilización estad atentos porque eso esperamos firmarlo relativamente pronto y ok entendido me estás hablando de qué estáis haciendo a nivel global pero de pymes o una administración pública ¿por dónde empiezo? pues esto es otra herramienta que la Comunidad de Madrid pone a vuestra disposición que es ese análisis de madurez digital dentro del EDI que es el Hub de Innovación Digital Europeo entonces aquí lo que venís es hablar con nosotros como administración pública hospitales también o como pymes y nos de y os ayudamos después de hacer un assessment o un estudio de vuestra madurez digital digamos ese camino estructurado hacia vuestra transformación o madurez digital aquí por ejemplo tenéis a Barbara Alema que es de mi equipo si podéis saludar un segundo si luego la podéis preguntar cualquier cosa en relación a la parte del EDI yo creo que eso es bastante útil porque os va a dar una foto de dónde estáis y por último la parte de capacitación digital que junto con lo del Ritec lo llevará Oscar que también está aquí así que aprovechad y dentro de nuestro plan de capacitación digital porque hablábamos de la parte humana hay que trabajar esas habilidades digitales básicas y entonces ahí es cuando dentro de ese plan mayor vamos a trabajar en cursos específicos de ciberseguridad que por ejemplo que se comentaba aquí antes yo en el taxi desde el Museo del Prado aquí pero sospechoso he recibido ya dos SMS de una compañía de aguas que no tengo contratada y de un seguro que no tengo contratado para que me pusiese al día de mis pagos que por supuesto no o sea que también es ese factor humano que hay que trabajar y con todo esto y el trabajo que están haciendo nuestros compañeros también de salud digital bajo la dirección de nuestra compañera y de la directora Nuria Ruiz y la CISO que tenemos aquí de salud digital Mabel González que luego os contará más simplemente agradeceros la invitación por supuesto y espero que bueno gracias al CiberMadrid por el trabajo que hacéis día a día también y espero que las jornadas sean de gran valor añadido gracias pues muchísimas gracias Ignacio y bueno pues para terminar tenemos a Juan a Juan Díez del INCIBE hemos tenido la visión de la parte de educación hemos tenido la parte de la visión de los clústeres de la administración local y de la administración regional y ahora tenemos la parte de la administración nacional con INCIBE cuando quieras muchas gracias bueno en primer lugar pues me sumo al agradecimiento que han expresado el resto de intervinientes en esta inauguración agradecimiento a todos vosotros por haber reservado este espacio en la agenda y estar hoy aquí a los organizadores y patrocinadores por supuesto también por haber hecho posible esta realización de este primer congreso de ciberseguridad en el sector salud nosotros INCIBE también somos parte del clúster CiberMadrid somos parte de su consejo asesor y cuando nos llamaron nos comunicaron que tenían esta intención de organizar este congreso pues no pudimos más que felicitarles e indicarles que contarán por supuesto con nuestro apoyo institucional porque pensamos que es muy necesario hablar de ciberseguridad en este sector según la ENISA que sabéis que es la agencia de ciberseguridad europea este sector está siendo uno de los más castigados desde finales del 2020 mucho más por encima de otros sectores tradicionales como puede ser el financiero banca energía o transporte este sector sufre una gran cantidad de ataques que se traducen en una gran cantidad de incidentes que tienen un impacto significativo ¿y por qué se produce esto? bueno pues por varias características luego en mi exposición en mi presentación abundaré un poco más en el tema pero básicamente en primer lugar por lo crítico que es su servicio asistencial cualquier parada de cualquier servicio como ha ocurrido en incidentes que antes mencionaban que han ocurrido como el del hospital clinic una parada de servicio bueno pues causa una alarma social en el momento que los pacientes no pueden ser atendidos eso salta a los medios y tiene una repercusión nacional la segunda característica es la criticidad de los datos los datos en una historia clínica pues en el mercado negro se cotiza bastante mejor que incluso una tarjeta bancaria los cibercriminales le sacan mucho rendimiento porque hay quien está dispuesto a pagar bastante dinero por una historia clínica otra característica es bueno pues la alta complejidad heterogeneidad de sistemas que están funcionando con nuevos dispositivos hay adopción tecnológica constante de nuevos dispositivos médicos que hacen la vida más fácil a los profesionales a los pacientes pero que suponen una complejidad y una heterogeneidad de sistemas de dispositivos de tecnologías a integrar y por último otra característica es el volumen creciente de datos y los flujos de datos que tienen que ocurrir un nuevo dispositivo genera nuevos datos y el perímetro tradicional pues un poco también se ha caído todos los centros se comunican entre sí incluso los pacientes a veces se llevan dispositivos a sus casas que generan datos y que ayudan al profesional a hacer un mejor seguimiento un mejor diagnóstico un mejor tratamiento entonces estas cuatro características hacen que los profesionales profesionales de la tecnología los profesionales de seguridad tengan un perímetro complejo para proteger de manera constante y eso hace pues que por tanto que el perímetro de exposición es muy alto y los cibercriminales lo saben por hacernos una idea los cibercriminales no son bueno pues un hacker con una capucha en un garaje no realmente es una industria una industria muy profesionalizada a día de hoy el cibercrimen mueve más dinero del mundo que el tráfico de drogas de armas y de personas junto entonces es una industria muy muy perfectamente especializada que conocen las debilidades del sector que conocen el alto valor de lo que aquí de esta mina de oro que esconde vale fundamentalmente sus datos y por lo tanto están perfectamente dispuestos a cometer ataques y eso es lo que se está lo que se está apreciando como digo desde finales de 2020 es decir todavía en pandemia ha habido una explosión de ataques a este sector y está siendo uno de los más atacados desde INCIBE por tanto creemos que es necesario hablar de ciberseguridad en este sector apoyamos este congreso nosotros como sabéis venimos ofreciendo servicios de ciberseguridad genéricos a la población a la ciudadanía a las pymes y también estamos especializando nuestros servicios un poco por sectores vale y en concreto con el sector salud pues también nos estamos volcando para ofrecer y luego lo contaré en mi presentación qué tipo de servicios gratuitos ofrecemos a los operadores de este sector sin más nada desearos a todos que aprovechéis las jornadas que sean lo más fructíferas posible agradecimiento absoluto a los asistentes y a los organizadores y ojalá que también lo veremos que dé pie a más congresos de este estilo muchas gracias muchísimas gracias aplausos